hola bienvenidos a un nuevo episodio de FENIX HEROUS o héroes spiderman o spiderman bueno 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 estoy aquí en my base, my casa, mi cosa y bueno, me encontré con esto, me imagino que es un regalo de navidad, hace mucho que no entro no mentiras, que, a ver, que tenía, a ver, espérate aquí tenemos esto, uuuh diamantes, tiene algo, ah tiene un pero está ya aquí, vale, tiene un dispenser con pólvora y diamantes, está muy bien esto puede servir, bueno llevo, es mío, mi precioso pues bueno, hace mucho que no me paso por aquí, por eso tengo cosas de navidad pero más que nada, realmente sí me he pasado por aquí, pero no quería mirarlo hasta que ustedes lo vieran de replay, porque, bueno, porque se pierde la emoción del momento, vale y creo que tengo otro regalo en el pueblo navideño que luego visitaré, pero bueno estoy aquí en FENIX he estado trabajando en estos días de osu y descanso en en cosicas y bueno, en el portal vamos a verlo, bueno en el portal no, en Airhub pues estaba construyendo, no muy rápido, no tengo muchos materiales de momento, así que me toca ir a paso lento, pero lo intento, créanme bueno, esta es la zona que estoy construyendo, es un portal que encontré por ahí uy, amigo, amiguito no, en planet minecraft, que me pareció súper chulo aunque lo voy a adaptar un poco, para que tenga el color de la gema, por ejemplo es el camino de la jungla, entonces va a tener el color morado de la gema del poder y, ah bueno, y eso comentar que que por alguna extraña razón la gema del poder me ha escogido a mí para que participe con gente en cosas nazis bueno, espero que no sean nazis creo que sean cosas nazis ok y bueno, bueno, pero sé algo, si no saben pues voy a dejar un vídeo en la descripción, donde entro a la gema del poder, vale pero bueno y bueno, esto tienes aunque hice esta parte, dije, voy a empezar con la parte de abajo que me interesaba un montón, porque no había camino a la fortaleza, bueno, hice este camino a la fortaleza antes me ordina hizo unos caminos por aquí así improvisados uy, que es esto nueva misión tienes una nueva misión en tu inventario inventario a ver misión para utopayético morao troll cansado de los malos chistes de Armin cansado de las muertes causadas por el zorro acabas de leer esto como un comercial pues no se diga más con el 0800 gemas del poder podrás realizar una venganza perfecta al Armin al Armin no has sufrido las trampas de tus compañeros eso no está bien, es momento de hacer la mejor trampa para zorros que existe queda de tu parte decir qué hacer por cierto, he vivido que si es la conejita también cree venganza con que esto bueno, ya tiene sentido que cosas nazis al final sí vamos a hacer cosas un poquito nazis con la gema del poder me pongo a hablar de ella y me sale una misión increíble pero bueno yo vi una conejita por ahí ahorita en el spa me pareció verlo me pareció ver un lindo gatito no, una linda conejita pero ya iré ya iré voy a antes pues quiero comentar esto se ha estado trabajando un poco en esto con los materiales limitados por ejemplo esto es terracota negra el color negro es imposible de conseguir casi porque hay que matar muchos calamares espero en la 1.14 cambien temas de tintes y que el tinte de calamar se consiga de otra manera porque también nerfearon las granjas de calamares así que luego pues también necesitaba tinta negra para hacer un poco de gris y cosas así aquí mezclé un poco que así iba el original pero no sé si dejarlo así dejarlo totalmente gris tendré que mirarlo vale y los originales también usaba un poco de lana no sé estaba haciendo cambios al diseño original que vi vale luego bueno si el primer piso tiene cofres solo que aquí decidí añadir una entrada para poder bajar esta entrada pues es añadido mío y pues aquí podría poner esto aunque realmente lo que voy a poner aquí es a ver si alcanzo tengo bloques vale por ejemplo puedo hacer esto vale y vamos a ponerlo aquí ya que estoy minando mucho aquí pues puedo ir haciendo esto y puedo hacer esto vale entonces pues la gente ya sabrá que aquí pues puedo ir guardando a toda la negra que se le dé la gana vale entonces siempre está bien tener cofres de respaldo igual aquí van más cofres y bueno aunque desde aquí quiero hacerlos como medio personales poner el el ítem al morir que bueno cuando muero suelto un ítem al morir ahora ya que la gema me tocó entonces gracias a eso pues suelto ítems al morir suelto café como raro pero bueno y y nada esto es todo lo que quería enseñar bueno ahí está el camino que hizo Mordi por allí que es un doble camino uno a la fortaleza y otro a a una zona de gravilla que nos secamos porque claro para construir esto no necesito gravilla pero bueno yo iré a buscar a la conejita y voy a seguir al conejo blanco y a ver qué pasa vale cuando con la misión visión poder bueno estaba buscando al conejo y me encontré a Mordi no tengan conciencia holi hola bueno Mordi estaba aquí un poquito improblemada perdió su casa como verán aquí hay un vacío en nuestro corazón digo en feñiz si la gente es malvada pero por suerte pues se salvó su llama favorita si la salvamos te lo agradezco bueno en compensación digamos que le quiero pedir un favor a Mordi es que la cosa es que no sé si habrás escuchado ya de las gemas o de la gema al menos si más o menos si el otro día me pasé pasé por al lado del templo de la gema del poder pero me daba un poquillo de miedito entrar así que si se hace algo pero no mucho no no la cosa es que hace poco toqué la gema y me empezaron a pasar cosas extrañas como la pubertad eso pero en modo mágico ah ok vale y y ahora tengo misiones vale no no esto es una misión de la gema y y la misión me dice que buscara al conejo vale y pues vine aquí y encontrarte y que conejo vale fui te a buscar el conejo el conejito exacto y a mí también exacto ok vale vale y quizás me puedas ayudar bueno la cosa es que la gema no me esperaba esto de la gema o de quien sea pero creo que necesito hacer cosas malvadas como porque no se es lo que que te dice que te dice la misión yo no sé yo te ayudo lo que sea porque me ha ayudado a salvar a Piquencio pero bueno la cosa es que la misión me pide me pide que le dé un poco de medicina a Armin y cuando hablo de medicina se refiere a que le ponga una trampa me imagino que podríamos ponérsela en su casa una trampa para Armin la cosa es que no sé qué hacer vale porque no sé qué podemos hacerle a Armin creo que será algo malvado pero mientras no sea TNT porque en mi casa esto todo recientemente no me sentiría cómoda haciendo algo con explosiones pero no sé yo te ayudo en lo que tú quieras porque me ayudaste con mi llama no sé lo que quieras a ver qué podríamos hacer bueno ven tengo una idea te sigo a ver la cosa es que aquí hace poco Armin construyó una granja vale de aldea vale solo construyó Armin vale vale Armin y y fue una construcción un poco sorris 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 ajá vale así que tengo un plan vale tengo un plan malvado es que a Armin le gustan tanto los aldeanos podemos hacer como una vía secreta de aldeanos hasta su casa vale y que cuando él entra a su casa aparezcan un montón de aldeanos hay bueno es es algo medianamente malvado podría pasar podría pasar bueno en ese caso podemos decir no lo estamos haciendo estamos llevando la tienda hasta su casa claro claro sí sí no 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 pensé que ibas a decir explotar en la casa o algo pero nada los aldeanos son pacíficos no después de verlo que hicieron a tu casa explotar cosas no no sería justo claro gracias pues creo que vamos a recolectar materiales vale y y volveremos en unos minutos y vamos a hacer primero una puertita una puertita por donde van a entrar los aldeanos una puertita secreta vale ok bueno estoy en mi casa olvidé enseñar algo antes de empezar el episodio es que como mordi tiene una llama bueno yo también una llama se llama llama cat y creo que tiene regalos uy te muetas espérate uh tengo hierro y reston y carrot voy a salir de aquí vale creo que pequeño puede tener un amigo y se llamará nunca había estado en tu casa es enorme ah te gusta hay un montón de habitaciones no sé cómo rellenarla pero bueno supe cómo hacer la casa pero no hacer el interior me pasa lo contrario que a ti sí bueno deberíamos hacer como una colaboración yo hago la casa yo hago tu casa la rellena yo la decoro por dentro y tú decoras mi casa pero bueno en la ventana no ya le cogí cariño a veces lo salió al despertar ya estás aquí te levantas y dices hola es cierto cómo estás hoy creo que una vez me guiñó el ojo así que vale bueno voy a coger un poco de materiales que tengo aquí creo que tengo estos bloques porque no me gusta hacer las cosas feas y esto creo que no bueno vamos a hacer una puertita así súper sencilla no necesitamos nada fancy tú dime lo que tengo que hacer y yo lo hago vale tenemos que hacer agujeros tú tienes agua mi casa pero tengo para hacer un cubo espérate hay muchos agujeros aquí me confundo si quieres me pongo a terraformar y no hay ningún problema bueno dice que un hueco pensando en dónde va a estar esto espérate mordí si queda vale no no solo fui a por agua vale vale no puede ser muy bonito porque esta casa no lo es pero bueno la idea es que aquí en este hueco van a aparecer los aldeanos vale ajá vale como se hace sencillo pongo aquí un pistón y aquí pongo y ya está listo vale y y lo ideal sería que cuando Armin entrara ah no tengo espera necesito una placa de presión ya estás cogiendo más cosas prestas como era préstamo qué préstamo indefinido préstamo indefinido Armin vamos a hacer un préstamo indefinido para hacerle la trampa a Armin vale donde hay listo como madera quizás yo tengo 12 de madera placa puedes hacer una placa placa de presión pero de piedra de piedra es más menos visible espérate si vamos a hacer maldades al menos hay que hacerlas bien digo yo no no bueno mira a mí no me gusta hacer maldades mientras uh Mordy mira lo que encontré ¿qué encontraste? un cofre secreto ¿eh? hay un cofre secreto ahí debajo totalmente vacío no sé qué es que tener un cofre secreto si está vacío yo lo elimino porque si está vacío pues da igual a ver ah vale mira hazme un favor dime toma el resto y hazme una lámpara de resto una antorcha de resto vale pon la placa ahí al frente de la escalera ¿a qué? ¡ay! nunca había puesto una placa oh por dios la maldad se apodera de mí y bueno ahora haz la antorcha ¿tienes la antorcha? aquí la tengo vale ¿ven aquí? voy pon la antorcha aquí en este bloque que tienes resto en este aquí abajo aquí no 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 pegada a la pared del bloque que tiene resto vale vale si paso por aquí se apaga ¿sí? sí lo veo entonces va a ser va a ser un camino así el resto así y ven aquí verás que está cerrado sí 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 pero el de arriba sigue igual sí entonces ven vamos a hacer un camino más largo esto es parte de tu de tu manía de dejarlo todo bien bien hecho ¿o qué? sí vale perfecto bueno incluso puedo quitar esta de aquí que no es importante entonces ya algún camino aquí de resto hasta arriba bueno pon resto si tiene vale le ponlo aquí bueno ahí se activó ¿me escuchaste? vamos a verlo sí ah mira pues sí entonces ahí está cerrado y mira se pasó por la placa se abre muy bien perfecto entonces para ¿cómo funciona? bueno lo importante es esa antorcha de redstone que pusiste que cuando que siempre está activada entonces como siempre está activada siempre está cerrada la puerta vale pero cuando yo paso encima apago esa antorcha y la puerta se abre yo paso encima yo tenía piedra a ver espérate vamos a cerrar esto para que nadie lo vea nada pasa por acá pero bueno no podemos poner la placa todavía porque si entrar entramos nosotros y se abre eso pues claro claro me cayó la la placa la perdí ¿dónde está? la tengo yo ahora tienes tú vale bueno ahora la otra cosa que tenemos que hacer esto es cerrado siempre espérate siento que esto está abierto un momento vamos a dejar abierto esto un segundo vale entonces ahora tenemos que hacer un camino desde los aldeanos hasta aquí ok pero lo más fácil es que empecemos allí ok entonces lo que voy a poner aquí es vamos a ver que coordenadas tiene esto 76 otra vez con las coordenadas como con los frutales exacto las coordenadas no salón ahí están las coordenadas vamos a decir y vamos a hacer el hueco ¿vale? ¿tienes el tubo de agua así? sí pero os ponga aquí piedra no vaya a ser que Armin entre y vea esto por casualidad que está por ahí bueno es verdad no es verdad sabemos yo ay Dios se empezó a pensar como una maligna no no quiero yo soy buena gente no es nuestra culpa nos obligaron no 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 o sea que como usted te estoy ayudando porque salvaste a Piquencio no soy muy feliz vale vamos a aprovechar que aquí hay como aldeanos atrapado vale pero no la mejor hagámoslo aquí que hay mucha gente como no quiero que todavía entren en aldeanos vamos a hacer como el espacio pero no vamos a a sacar los de Icar vale entonces tienes agua cierto uy sí un cubo ponla ahí en la ponla aquí uy me seco aquí socorro entonces espérate déjame salir tú mirá quédate ahí no quédate ahí quédate ahí me quedo aquí tú sigue picando y verás que en un momento deja de seguir el agua vale entonces yo voy a hacer el hueco y tú vas ir trayendo el agua vale y los vas poniendo en los huecos que van quedando vale vale tengo que ir a por más cubos entonces entonces a ver cuánto tardo en llegar a la casa espero que quede cerca y que alcancen los cubos voy a por cubos momento segundo vale vale pues con el camino ya terminado uy solo hace falta probar que no nos atasquemos en él vale veremos que no nos atasquemos a ver quédate quieto métete y quédate quieto soy un aldeano soy un aldeano vamos súper lento vamos sí a ver aquí si va rápido what voy a hacer la tal vez es no sé mira aquí me pongo lentísimo claro 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 porque la corriente es más intensa al principio esto es nuevo esto no lo había visto antes wow a mí no me preguntes yo no tenía ni idea esto no era así antes de momento no me ha atascado tú te has atascado no muy bien aunque los aldeanos se hacen así nada estamos haciendo así también oye aquí 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 no 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 me muevo sí porque iba lenta la corriente tú mantén presionados paz no me muevo me atacao espérate te atascaste ¿por qué? no lo sé no hay bloque ¿ya? ahora 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 bueno si algún aldeano se atasca siempre puede venir un compañero a salvarlo sí es verdad o o pueden llegar y quedarse atascados toda la vida yo creo que me atasco porque estás tú ahí bueno aquí aquí hicimos el truco del almendrojo yo no sé tú pero yo tal vez estoy equivocada pero yo lo pondría uno antes de que se acabase la corriente para que no vayan tan leto al final pero oye vamos a poner aldeanos vamos a poner sujetos de pruebas reales venga va ¿tú tienes la antorcha del resto? no no la tenías tú ya te vas a dar una unos palitos pero que eh no no tengo palos a robarle paro a Armin pero está muy definido no está muy indefinido eso eso no es robo es coger prestado vale lo bueno es que esto queda queda apenas con el agua pero vamos a verlo con el leano a ver qué pasa bien vale mordi entra y abre un hueco a ver como cae entro y hacia donde abre un hueco hacia arriba hacia arriba así a ver uno solo no abre dos abre dos a ver quién cae prueba número uno lo seguimos venga va vienen más sí vienen tres Dios la cosa es nos hemos metido aquí dentro junto con los aldeanos y vienen más aldeanos detrás de nosotros ¿cómo vamos a salir de aquí? bueno siempre puede entrar al mí le podemos decir sorpresa sorpresa nosotras somos parte de la trampa ¿o qué? hola 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 venimos a dañar tu día hola fiesta sorpresa vale aquí no salía escapa antes de que venga corre 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 cierra 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 bueno vamos aquí no salía oh por dios vale 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 pues no has puesto la placa no 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 es lo último que vamos a hacer vale 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 bueno ya sabemos que aquí hay aldeanos vale sí solo hace falta esperar a que entren muchos vamos vamos a vigilar yo voy a vigilar ¿por qué? o sea ¿qué hacemos? a ver dejamos abierto el hueco para que sigan entrando hasta el infinito yo ¿sabes lo que haría? o sea mira 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 es que está perfecto si estos son verdes ¿sabes lo que yo haría? ¿sabes que son? ¿qué? venga pa'lí venga pa'lí empuja los verdes los verdes los verdes los odiarán los verdes ah vale perfecto no 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 es perfecto ¿cómo que vamos a llevarle gente a su casa que odia? por favor aquí si no no sería maligno adiós verde de los verdes son los ninis de los aldeanos uy no los pegues no 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 es que se me fue se me fue el click se me fue el click tu mando tu mando venga hombre cae cae bien es un nuevo hogar te va a encantar ¿el qué? te va a gustar te va a gustar tu nuevo hogar señor aldeano cuídate bueno si me caigo pico ya sabes señor usted también porque si adiós que os vaya bien con esos que con esos ya tenemos ¿tú qué es? o sea ya es mucho ya son muchos verdes tú tap sí es la madera ¿no? sí sí tapada igual ahora que salimos de aquí y no después le mandamos ven 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 espérate qué hueco ah vale sí por favor uff quítense por favor nada al botón corre oiga ¿qué es aquí? no 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 hacer una nueva casa adiós vamos a ver creo que solo falta el toque final así que tienes la placa de presión tengo la placa de presión aquí mismo ay no muy mal es muy mal espero que armén no se lo tome mal es una fiesta sorpresa en su casa tú ponla ten cuidado no va a presionar la bala ahí no ahí está bien pues cierra 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 listo perfecto vale vale ay 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 perfecto fue más fácil de lo que esperaba así que tu ser fe no lo vamos a disfrutar demasiado voy a dejar estas plaquitas de presión por aquí por si como quien no quiera la cosa esto estaba aquí porque si está eso es como de página por aquí no pasamos no 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 bueno tú ven seguime al portal vale yo te acompaño entrando no 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 estamos aquí si viene a hacer una visita breve el otro día pero no 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 quise entrar me da un poquito de miedo que hacemos aquí aunque quiero probar cosas bueno me has ayudado y mucho el detalle de también así que estaba pensando si tengo misiones y han pasado estas cosas deberíamos probar algo y para eso me tendrán sube seguro yo no soy no sé por dios que me acaba de decir que he sido tocada por la gema no se está hablando estos días dice cosas muy raro bueno la cosa es que ha estado apareciendo esto poco a poco creo que tú puedes tener la pieza faltante del puzzle a ver a ver si lo entendido bien me estás pidiendo que sea parte de vuestro grupo yo no puedo añadirte al grupo vale eso depende de la gema pero si es como si es como a mí tendrás que sacrificar te vale sacrificarme tengo que morir me técnicamente un montón de cosas encima tú tienes madera o algo para guardarlas yo no sé es que no estoy a ver morirme no sé qué voy a ganar muriéndome pero bueno tengo tengo una cama encima así que bueno a ver la gema te tocó así que yo creo que debe pasar algo si tengo el auto mira y yo me fío mucho de ti auto pero a ver tengo mi cama por encima porque siempre llevo encima podré dormir a mí la que soy el momento vale vale de acuerdo duermo y a ver vale 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 ya está y ahora tengo que morirme como me muero me tiro de algún sitio o me matas tú te voy a matar y y intentaré rápido para que no dura hoy 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 o qué es esto qué pasó qué pasó mira 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 esto mira esto que tengo qué es esto pico de amor espérate suelto picos al morir eso es lo que ha hecho la gema yo suelto café así que bueno lo siguiente que tienes que hacer es ven ven a ver fíjeme vale 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 tú 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 dale dáselo a la gema solo tíraselo a ver qué pasa gema vale vale yo en serio en serio habla curioso que es curioso porque no me equivoqué morir lo que intento hacer por citar tu confianza en esta chica sí 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 eso es lo que intento creo que él ha probado confianza se nota que está llena de determinación y por eso sí dice que soy pura indeterminada sin embargo tu alma no es apta para formar parte de los protectores del poder supremo del peño ¿qué? ¿por qué? me llevo el pico entonces hay algo en esta chica algo que no me permitiría brindarle el poder necesario no sabría decir por qué que es algo que simplemente no me lo permito lo siento amor no temo que no puedo aceptarte mis reinos debo pedirte que te reto o por mí o qué ves por eso no quería yo pisar este 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 templo seguro que me iba a decir algo raro que que no que esto no estaba en mis planes oye no me he dicho que me retiré algo que te crees que era la indicada pero creo que me equivoco he muerto para nada bueno bueno tienes un pico pues creo que tiene sentido vale vale que raro bueno creo que tendrás que irte lo siento mucho Morbinon vale no volveré a pasar este reino bueno aquí están tus cosas fue divertido pero creo que tendrás que buscar a otra gente o ninguna como dice que no sé que no sé que tengo yo que no no sé dice no sé qué tenía yo no sé qué cosa que no le permitía tal vez no le gustó a ninguna gema da igual no 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 lo siento en serio me has robado la cama gracias toma bueno auto yo te agradezco mucho que me hayas ayudado con piquencio y que me hayas pensado en mí para hacer parte de la gema pero bueno no puede ser lo que hay a veces no todo sale como no lo quería bueno hicimos algo en la casa de Armin y también te ayudé con tu llama sí yo creo que lo dejaré hasta aquí creo que lo dejaremos hasta aquí nos veremos espero próximamente no a Mordi en esta gema pero al menos a mí así que vayan al canal de Mordi a ver si pronto encuentra la Mordi digo a la gema la Mordi y como siempre nos veremos en otro episodio y portense en niños bueno despide tú yo yo despedir bueno pues eso que espero que os haya gustado el capítulo y que le deis like y que os suscribís a mi canal y al de auto que nos hará muy felices a los dos y eso que espero que os portéis bien chau lo intentaremos bye 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 a Mordi a Mordi a Mordi a Mordi a Mordi a Mordi a Mordi